¿Ya podemos entrar en línea todavía? Sí, ingeniero, puede empezar con las noches. Muy buenas noches, estimados señores participantes. Les saluda el ingeniero Juan Mauricio Alor, presidente del comité local Guauro Yon del Colegio de Ingenieros del Perú. Agradezco vuestra presencia a este importante webinar sobre el tema estándares de la integridad en la gestión pública, la cual se ha programado especialmente en esta fecha con motivo de la semana de celebración de la integridad 2022, que es del 5 al 10 de diciembre, siendo el 9 de diciembre el día central denominado Día Internacional contra la Corrupción. En esta ocasión tenemos como expositor al líder de TPI, proyecto de inversión pública, experto en temas de ética pública, integridad y prevención de la corrupción, quien es el magíster Carlos Mario Velarde Sánchez, a quien desde ya agradecemos su presencia para esta exposición. Cabe mencionar que nuestro expositor está recién convaleciente de este terrible flagelo del COVID y bueno, él por cumplir con la programación y con las actividades en esta fecha del día de la semana de la corrupción y va a participar, ¿no? De todas maneras. Asimismo, saludo a los representantes que se encuentran presentes, tanto de TPI como de USAID y del Colegio de Ingenieros. Hago extensivo el saludo de nuestro decano del Colegio Departamental Lima, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, que por razones propias de sus actividades, el día de ayer, 4 de diciembre, ha tenido que viajar a Europa. No obstante, conocedor de este importante evento nos ha dejado sus palabras de bienvenida en un video que voy a pasar a transmitirlo para ustedes. Me permite un momentito para ubicar el video y transmitirlo. Gracias. Gracias. Queridos amigos, estimados ingenieros de Guaura Ollón, del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Queríamos felicitarlos por la organización del evento Estándares de Integridad en la Gestión Pública, donde se discutirá la ética pública, la integridad, la prevención de la corrupción. Nosotros creemos firmemente en la lucha contra la corrupción. Quiero, a través de este video, darles la bienvenida y desearles que tengan el mayor de los éxitos en esta conferencia. La lucha contra la corrupción es fundamental y los ingenieros no podemos estar ausentes de esto. En nombre del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, los felicitamos por esta iniciativa y les damos la bienvenida a esta conferencia que editará Carlos Mario Velarde. Muchas gracias. Bueno, se escuchó el video, ¿correcto? Sí, ingeniero. Ok. Quiero aprovechar el momento, dado que este tema de integridad cobra especial importancia por la coyuntura actual del gobierno y por contar a partir del primero de enero con nuevas autoridades y funcionarios, tanto a nivel regional como municipal, permitirme brindarles como marco de referencia e introductorio a esta webinar y dar unas reflexiones que nos permitan analizar la realidad actual en la gestión pública en general. A la fecha, existen 2.346 obras públicas paralizadas o proyectos parados a nivel nacional entre gobiernos locales, regionales y centrales, lo cual representa cerca de 30.000 millones de soles, para ser precisos, 29.730 millones de soles impedidos de ser movidos y que no pueden ser utilizadas en otras obras. Adicionalmente, para completar las 26.000 obras programadas a nivel nacional para el 2022, estarían faltando aproximadamente 120.000 millones de soles. Esto sin contar la suma de varios miles de obras paralizadas o que no iniciaron su ejecución en gestiones de años anteriores y que han quedado inclusas o en abandono. A pesar de que la ley no permite hacer proyectos nuevos hasta finalizar los anteriores, la mayoría de nuevas autoridades electas ejecutan sus propios proyectos y promesas de campaña sin terminar los pendientes de las gestiones anteriores. De otro lado, se evidencia a todas luces la ineficiencia en el manejo de la gestión pública, ya que al menos de un mes para el cierre del año fiscal, en promedio, solo se ha ejecutado el 43% de la inversión pública. Es decir, de cada 10 soles de presupuesto, solo se ha gastado 4 soles. No puede ser posible que en muchos casos los expedientes técnicos se hagan con términos de referencia o especificaciones técnicas en forma direccionada o el perfil técnico correspondiente con errores. No es admisible que en las 2.800 unidades ejecutoras a nivel nacional se hayan realizado durante el presente año cambios de presupuesto, alcanzando un total de más de 800.000 modificaciones. Con tantos cambios, se hace prácticamente imposible trabajar. Por otra parte, las personas que se contratan como directivos, gerentes, jefes o supervisores que desarrollan, ejecutan y controlan las obras públicas, en su mayoría, no tienen el perfil profesional adecuado, quienes deberían tener experiencia, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Esto, teniendo en cuenta que en la mayoría de las buenas pro, para el inicio de la obra, el 40% de las fianzas viene de la empresa privada, y el Estado solo da el 30% de adelanto como fideicomiso. Dada la crisis política actual y el riesgo que significa este gobierno que genera inestabilidad económica, los préstamos en la banca son difíciles o nulos para el acceso a crédito a las empresas privadas que se presentan a las licitaciones para bienes y concursos y contrataciones de servicios del Estado, a lo que se suma la desconfianza de invertirse en un sector privado. Ante este crítico panorama, es importante que en la brevedad se planteen las modificaciones pertinentes, tanto en la ley de contrataciones del Estado, como en la de contratación de personal para el sector público. Según datos de Contraloría General de la República, el año pasado, 2021, el país perdió más de 24.000 millones de soles por actos de corrupción e inconducta funcional, estimándose que este año ese monto será mayor, por lo que considerando lo que se pierde por corrupción y por ineficiencia, tenemos dos graves flagelos que tratar. Finalmente, para dar pase a nuestro expositor, cabe mencionar que prácticamente es imposible que con los limitados recursos que cuenta la Contraloría General de la República, a cargo del economista Nelson Chak, se pueda fiscalizar, intervenir y corregir todas estas anomalías. Por eso, es de vital importancia que las redes de integridad y en general la sociedad civil participen activamente en el seguimiento de proyectos relevantes de inversión. Den las alertas que correspondan, apoyen en destrabar proyectos paralizados y de ser el caso, hagamos las denuncias que correspondan. Paso la palabra a nuestro expositor, al magíter Carlos Mario Velarde Sánchez. Adelante, estimado. Perdón, disculpen, estaba hablando con el micropagado. Buenas tardes, buenas noches. En realidad, agradezco mucho las gentiles palabras del ingeniero Juan Mauricio y agradezco también de antemano su comprensión porque seguramente en algún momento de la exposición voy a tener que hacer un pare chiquito porque la garganta la tengo muy irritada y eso hace que me provoque mucha tos en algunos momentos cuando estoy realizando la exposición. Y bueno, quisiera también agradecer, por supuesto, al Consejo Departamental de Lima por la invitación al Colegio de Ingenieros de Guaura, también, por supuesto, por haber confiado en mi persona, en representación del proyecto Inversión Pública Transparente de USAID, para el que presto servicios, para poder abordar esta conferencia vinculada a los estándares de integridad en la gestión pública. La problemática que nos ha planteado el ingeniero Mauricio es verdaderamente una problemática bastante, como diríamos, bastante seria, bastante importante de tomarla en consideración Máxime cuando tenemos en consideración que en realidad mucho de lo que nosotros esperamos de la función pública está muy asociado a que el Estado sea capaz de generar buenos servicios para la gente. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros esperamos como ciudadanos y ciudadanas. Y si el Estado es incapaz de poder desarrollar adecuadamente su inversión y de poder, por lo tanto, gastar lo que tiene presupuestado y cumplir con las metas físicas que se ha planteado, difícilmente vamos a poder llegar a un Estado en el cual podamos lograr esos servicios que la gente necesita. Entonces, frente a esta problemática, quisiera yo decirles lo siguiente, ¿no? Me gustaría enfatizar en lo siguiente. Voy a presentar una... Acá está. Voy a presentar el PPT que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Si me permiten un minutito. No sé por qué no quiere abrir. Hay una problemática muy seria que está asociada tanto a la gestión pública como tal, como a ciertos vicios que dañan precisamente esa gestión pública. y el principal vicio que la daña, sin lugar a dudas, es la corrupción. Nosotros podemos tener muchas expectativas y muy buenos deseos para hacer cosas desde la administración pública, pero si nos dejamos atraer si nos dejamos atraer por el vicio de la corrupción, si nos dejamos atraer por defender únicamente nuestros intereses privados y no defender los intereses públicos, el interés general, propiamente, vamos a estar siempre expuestos a cometer actos indebidos, a obtener ventajas y beneficios indebidos y por lo tanto a incurrir en actos de corrupción. Y todo eso también daña seriamente la estructura del Estado. La estructura del Estado y la gestión pública que debe estar dispuesta para brindar buenos servicios a la gente. Quisiera comenzar esta exposición presentándoles un pequeño video, si me lo permiten, para calentar motores y poder establecer la ruta de lo que quisiera yo compartir hoy día con ustedes. Si me permiten, vamos a ver el video. Aquí está. Listo. A ver. Se puede ver correctamente el YouTube, ¿no? Por favor, me avisan si es que no se puede escuchar. Me avisan, por favor. Niños, niños, para mañana quiero que me traigan un ensayo en el que hablen todo lo referente a su papá. ¿Qué hace por las mañanas? ¿A qué se dedica? Pero sobre todo, ¿qué cosa le gusta a ustedes de él? Mi papá. Mi papá, mi papá. Se levanta muy temprano para ir al trabajo, pero antes de irse, siempre se despide con un beso. Es súper cariñoso. Cuando me dejan tareas en la escuela y no puedo hacerlas y siento que me rindo, papá siempre me enseña con mucha paciencia y es que es tan inteligente. Ah, siempre anda de saco y corbata y donde trabaja hay mucha gente entrando y saliendo. a veces llega muy cansado porque nos cuenta que algunas personas pueden ser malas y desconsideradas con el resto. Mamá dice que papá es muy importante para las personas y que es una persona justa, honorable y muy buena. Yo no lo dudo. Por eso, mi papá es el mejor papá del mundo. Yo estoy muy orgullosa de mi papá. ¿Y tú? ¿Qué haces para que tus hijos se sientan orgullosos de ti? Dile no a la corrupción. Estés en la posición en la que estés. Muy bien, colegas. Entonces, ya nos hemos puesto rápidamente a tono y de lo que quiero hablarles el día de hoy son de ciertos estándares de integridad que se aplican o se esperan aplicar al ejercicio de la gestión pública. pero para hablar de esos estándares de integridad debemos primero debemos primero ser capaces de establecer cuál es la problemática a la que se dirigen dichos estándares de integridad. Y la problemática a la que se dirigen esos estándares de integridad en la gestión pública es precisamente la corrupción. La corrupción es un problema público para nuestro país y lo dijo muy bien el ingeniero Roque Benavides hace unos minutos en su video de presentación es un problema público muy serio porque en primer lugar genera pérdidas económicas cuantiosas para nuestro país hay algunas aproximaciones que son verdaderamente alarmantes la Contraloría General de la República por ejemplo establece en un estudio publicado en el año dos mil veinte que se pierde anualmente aproximadamente veintitrés mil o más de veintitrés mil millones de soles por actos de corrupción otras estimaciones como las hechas por la Defensoría del Pueblo van más o menos en esa misma línea y haciendo más o menos como una suerte de promedio de lo que se perdería de acuerdo a estos estudios se llega a los diecisiete mil millones aproximadamente el dos por ciento del PBI anual o el nueve punto cuatro por ciento del presupuesto público imagínense ustedes la barbaridad de plata que se estaría perdiendo por actos de corrupción claro por supuesto no podemos decir que a ciencia cierta ese es el dinero que se pierde por actos de corrupción porque son aproximaciones econométricas que que buscan a partir de una serie de metodologías matemáticas etcétera llegar a un aproximado puede ser más puede ser menos pero esa es la estimación de lo que se pierde por actos de corrupción entonces imagínense ustedes cuántas escuelas cuántos hospitales cuántas carreteras se pueden hacer con esa plata fíjense ustedes es es terrible ¿no es cierto? y si a esto le sumamos el hecho de que como muy bien dijo el ingeniero Juan Mauricio el estado no siempre ejecuta bien no siempre gasta bien no siempre invierte bien entonces vamos a tener un grave déficit de infraestructura pública de inversión pública y eso ¿a quién termina dañando? a la gente ¿no es cierto? a la gente afecta los derechos de la población afecta los derechos de la población ¿y saben por qué? porque perdón cuando se desvía esta cantidad de dinero hacia digamos fondos ilícitos hacia bolsillos ilícitos o de manera indebida lo que ocurre es que se deja de gastar en esos servicios que acabo de mencionar como más puestos de salud más centros de atención de salud primaria más escuelas más profesores y mejor por supuesto pagados de los que ya están hasta ahora pagados más carreteras para que las poblaciones este en los espacios rurales superurbanos puedan comercializar más y mejor sus productos en fin más infraestructura pública y cuando tenemos más infraestructura pública como esta que estoy mencionando ahora entonces generamos más servicios para la gente ustedes saben y a mí siempre me gusta recordarlo con mucha tristeza colegas que en nuestro país la mayoría lamentablemente la mayoría de personas que fallecieron por el COVID-19 durante el tiempo más difícil de la pandemia no fallecieron por la gravedad en sí misma del virus sino porque no pudieron acceder a una cama UCI porque no pudieron acceder a un tratamiento de oxígeno porque no habían plantas de oxígeno suficientes o porque simplemente no pudieron ser atendidos de manera oportuna ¿por qué? porque nuestro sistema de salud era demasiado precario y por lo tanto no podía atender adecuadamente la población que lo necesitaba dicho esto entonces podemos entender que a falta de servicios públicos adecuados producto de las pérdidas económicas o de la mala gestión también tenemos derechos afectados millones de personas lamentablemente pero en este caso cientos de miles de personas lamentablemente fallecieron por la falta de un servicio básico como es el servicio a la salud y muchos niños y niñas no pueden asistir a la escuela o no pueden concluir sus estudios primarios y secundarios porque las escuelas les quedan muy lejos de la comunidad donde viven y por lo tanto tienen incentivos bastante serios para poder ir a estudiar y entonces abandonan la escuela y tenemos lamentablemente afectada el derecho a la educación para muchos niños y niñas lo mismo con las universidades lamentablemente no hay suficientes universidades públicas y además con inversión que pueda generar mayor competitividad de la universidad y por lo tanto muchos jóvenes muchas jóvenes no pueden acceder a satisfacer su derecho a la educación superior o a la educación técnica cuántos necesitamos tener más escuelas de formación técnica en nuestro país que responda a las necesidades de nuestro país se dan cuenta cómo la corrupción generando pérdidas económicas disminuyendo la capacidad y la calidad de los servicios públicos terminan por afectar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y por lo tanto incrementa la desconfianza de la ciudadanía en el estado y la desconfianza de la ciudadanía en los servidores y servidoras públicos mucha gente el 82% de personas piensa que la corrupción le perjudica en su vida cotidiana claro si no pueden mandar a su niño o a su niña al colegio si no pueden acceder a un servicio de salud digna si no pueden trasladar adecuadamente sus productos evidentemente o si cuando tienen que hacer un trámite y van a una municipalidad les cobran una coima para acelerar el trámite evidentemente la gente va a sentir seriamente que la corrupción le afecta en su vida cotidiana y mucha gente piensa que en los próximos cinco años la cosa se va a mantener igual no va a cambiar entonces además la corrupción es un problema público porque está muy expuesta al escrutinio público cada vez hay más más y más información sobre los actos de corrupción que se generan en la administración pública en nuestro país eso que supone supone que supone que podamos ser capaces de reconocer la gravedad del problema tanto por sus efectos como por la exposición que tiene en los medios de comunicación y eso deberíamos decir que es bueno porque a mayor exposición de la problemática mayor capacidad de incidencia de la ciudadanía para poder intervenir de alguna manera en resolver esta problemática como muy bien lo dijo también el ingeniero Mauricio a través de redes de integridad conformadas por ciudadanos y ciudadanas de nuestras regiones de nuestras comunidades necesitamos intervenir en este problema seriamente y una de las formas en las que necesitamos intervenir en la lucha contra la corrupción es disminuyendo su tolerancia disminuyendo su tolerancia ¿qué significa esto? significa que si ustedes notan el gráfico van a darse cuenta van a darse cuenta el elevado porcentaje de tolerancia media hacia la corrupción ¿qué supone esto? supone que mucha gente mucha gente acepta algunas prácticas como normales cuando en realidad son prácticas que alientan la práctica de la corrupción por ejemplo mucha gente mucha gente dice ¿no? está bien que le demos una pequeña propina al servidor público con el fin de poder agilizar un determinado trámite está bien porque los servidores públicos ganan poco y hay que apoyarlos de esa manera está bien que le roguemos internet a nuestro vecino sin que se dé cuenta porque bueno finalmente ¿quién no lo haría? ¿no es cierto? ¿quién no lo haría? ¿no? está bien bajarnos del transporte público sin pagar porque bueno pues este es normal ¿no es cierto? es normal que nosotros podamos ser capaces de este de ser un poquito vivos y vivas cuando lo amerita esas prácticas o está bien meterse en la cola sin que nadie nos esté observando porque en realidad caramba si nadie nos observa debemos aprovechar la oportunidad ¿no es cierto? debemos aprovechar la oportunidad está bien entonces que seamos capaces de llevar a cabo este tipo de de este tipo de situaciones porque eso valida nuestra conducta y nuestra tendencia a ser moscas a ser vivos vivas en el ámbito público y no nos damos cuenta que cuando validamos esas prácticas cuando validamos esas prácticas lo que ocurre es que estamos al mismo tiempo validando la práctica de la corrupción porque la persona que hace eso y que tolera eso y que valida eso este tipo de prácticas quiero decir lo que hace es pues carambas este si no en efecto vamos a no vamos a vamos a hacer todo lo que nos dé y nos brinde algún tipo de provecho personal y cuando entremos al poder si nos toca asumir un cargo público vamos a mantener la misma lógica eso no va a cambiar eso no va a ocurrir se dan cuenta no 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 va a ocurrir que la persona cuando asume un cargo público va a ser una persona distinta de la persona que era antes las personas que asumen cargo público son las mismas personas que andan por la calle que andan en en otro tipo de trabajo que han sido formados en la comunidad entonces debemos ser capaces de transformar algunas prácticas en nuestra sociedad para que cuando asumamos algún tipo de función pública de servicio público seamos capaces de hacer lo correcto hay una historia hay una historia que a mí me encanta de el anillo de Gilles el anillo de Gilles es un mito de Platón este filósofo griego Platón que decía lo siguiente es muy parecido a la historia de el señor de los anillos creo que el señor de los anillos la película se inspira en este mito de Platón Platón decía imagina que un hombre justo o una mujer justa se encuentra un anillo con el que es capaz cuando se lo pone de desaparecer de volverse invisible y por lo tanto de poder hacer cualquier tipo de cosas sin que sea visto sin que sea observado y puede por lo tanto hacer cosas justas como injustas ¿no? ¿qué creen ustedes que haría el hombre o la mujer justa que se encuentra con un anillo como este? lo que haría esta mujer o este hombre sería decía Platón si comete actos de injusticia como fue el caso de Gilles que se encontró el anillo y habiendo sido una persona justa durante toda su vida se dejó llevar por el poder que le daba el anillo de ser invisible y decidió matar a su padre y tomar como esposa a su a su madrastra ¿no es cierto? entonces ese hombre nunca fue justo nunca fue una persona moral ¿no es cierto? si las personas que asumen una posición o una actitud injusta inmoral cuando ostentan un cargo de poder es porque nunca fueron morales o justas antes cuando ostentamos un cargo de poder público nosotros asumimos la misma conducta y el mismo carácter moral que antes teníamos que antes de ser funcionarios o servidores públicos si lo podemos ver aquí ¿no es cierto? aquellos que toleran la corrupción o la toleran por lo menos de manera mediana ¿no? de manera medio caleta cuando asumen función pública contrastamos que esas personas ese 68% se encuentra muy bien representado aquí esta es una encuesta de servir del año 2018 en donde se da cuenta de algunas prácticas que los servidores públicos encuestados a nivel nacional consideran válidas es decir que ocurren a menudo o casi siempre en la administración pública que es lo que dice la barrita roja favorecer a los amigos o compañeros a menudo o casi siempre fíjense pasa el 200 el digamos el número 200 de entrevistados se dan cuenta utilizar fotos o bienes públicos para beneficio personal de la misma manera a menudo o casi siempre están muy por encima discriminar por razones políticas es decir si este señor es parte de mi de mi de mi es parte de un partido político que a mí no me cae que a mí no me con el que no estoy de acuerdo entonces lo pongo atrás al fondo de la fila este retrasos innecesarios por falta de diligencia por falta de atención de cuidado del trabajo de disciplina no de interés en lo que uno hace se generan retrasos defender los intereses de grupo o hacer lobbies a menudo o casi siempre realizar los intereses personales sobre los intereses de la ciudadanía a menudo o casi siempre miren ustedes como estas prácticas se condicen con la tolerancia media a la corrupción que se da en el ámbito público en el ámbito público en el ámbito social y entonces claro cuando nosotros observamos este gráfico por otro lado vamos a encontrar que de acuerdo a la lesividad y a la y a la tipicidad de ciertas inconductas o delitos es que se organiza una pirámide de inconductas funcionales o delitos valga la redundancia y en la cúspide de la pirámide vamos a ver la corrupción como delito que tiene una alta lesividad como ya lo he mencionado ¿no? desvíos de grandes cantidades de dinero afectación de derechos fundamentales malos servicios etcétera está en la cúspide de la pirámide aunque en términos de casos de volumen de casos sean más chiquitos o sea no hayan tantos volúmen no hayan tanto volumen de casos agregados ¿sí? por otro lado la inconducta funcional que son todos aquellos comportamientos indebidos y sancionables en el ámbito administrativo y disciplinario es la que ocupa la mitad de la pirámide ¿no? el espacio intermedio de la pirámide en donde hay mayor cantidad de esas inconductas aunque finalmente este no sean tantas como lo son finalmente las prácticas carentes de ética las prácticas cuestionables aquellas que tienen que ver con los malos hábitos con los valores distorsionados en donde cuando ejercemos una función pública lo que buscamos es únicamente defender nuestro interés personal o los intereses particulares ¿sí? entonces frente a esta problemática es que se plantea el enfoque de integridad pública y el estándar de integridad pública y para hablar de este enfoque quisiera yo en primer lugar referirme a lo siguiente no podemos hablar del enfoque de integridad ni del estándar de integridad sino antes hablar de la ética porque la ética es el elemento constitutivo y el que le da contexto a la práctica de la integridad tanto en el ámbito personal como en el ámbito público ¿sí? entonces la ética es anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas ¿qué significa esto colegas? significa que existe una tendencia en todas las personas en todos los seres humanos a precisamente poder una tendencia a poder ¿cómo decirlo? expresarnos y manifestarnos en orden a la felicidad todos buscamos ser felices todos buscamos tener una vida plena una vida satisfecha una vida de las que nos sentamos perdón orgullosos y orgullosas esa es una tendencia natural es algo que todos los seres humanos buscamos si yo hago una encuesta aquí yo estoy seguro que todos ustedes dirían que lo que más anhelamos los seres humanos es precisamente una vida feliz una vida plena y esto ¿cómo se logra? se logra pues este tomando buenas decisiones en la vida y la ética nos ayuda precisamente a poder tomarlas cuando nosotros tenemos una reflexión ética cuando incorporamos los valores necesarios para tener una vida una vida moral plena una vida moral correcta una vida moral que nos permita tener una orientación clara sobre lo que es bueno y lo que es lo mejor vamos a elegir por eso vamos a elegir por tener una vida de corrección una vida de paz una vida de tranquilidad una vida de satisfacción en donde podamos lograr nuestros propósitos nuestros objetivos sin tener que apelar a hacerlo incorrecto sin tener que apelar a la corrupción o a otras malas prácticas pero la ética también es con y para otros y esto significa que la ética tiene o nos da mejor dicho un criterio de responsabilidad en las relaciones que entablamos con los demás de tal manera que debemos ser en buena medida capaces de respetar los límites en la convivencia con las personas no pasarnos de la raya en la relación con los demás respetar sus derechos respetar su dignidad humana respetar su espacio respetar en general todo lo que conforma la vida de los demás y al mismo tiempo la ética tiene que ver con las instituciones justas es decir con la forma en cómo construimos instituciones que provean de servicios pero que lo provean con un criterio de justicia ¿qué significa esto? con un criterio de igualdad y no discriminación no que si yo entro a la alcaldía o entro a ser gobernador regional entonces voy a generar más servicios para mi barrio para mi distrito porque ahí está pues toda mi gente ahí está mi familia ¿no es cierto? y entonces voy a generar mejores pistas mejor sistema de alcantarillado agua desagüe saneamiento voy a construir las plazas más bonitas porque es mi barrio pues no ahí voy a regresar no pues eso no vale y los demás debemos ser capaces de que las instituciones puedan cumplir con brindar servicios pero de manera justa sin discriminar sin hacer distinciones injustificadas sino tratando a todos por iguales con los mismos derechos y los mismos deberes ¿no es cierto? y entonces de la ética pasamos al valor de la integridad porque la integridad es un valor de la ética la integridad es un valor fundamental de la ética en realidad ¿qué significa la integridad? la integridad proviene del vocablo latino intangere que significa intocable aquello que no se puede tocar ¿qué significa aquello que no se puede tocar? aquello que le da dignidad a nuestra vida aquello que le da valor a nuestra vida en ese sentido aquello que le da valor a nuestra vida es una conducta irreprochable una conducta intachable la integridad en ese sentido protege el cumplimiento de los valores que le dan sentido a la vida protege el 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 que que todos los valores que organizan nuestra vida puedan ser este puedan ser en efecto aplicados ¿no es cierto? que actuemos con honestidad que actuemos con responsabilidad que actuemos con con capacidad para poder establecer que es lo correcto y que no es lo correcto ¿no es cierto? eso es la integridad nos hace personas intachables permite que los valores estén plenamente organizados estén dispuestos y sobre todo nos permite también actuar con un sentido de cuidado sobre nuestra este conducta ¿sí? hay otros hay otros conceptos sobre integridad claro que sí por ejemplo la integridad también se piensa y se reconoce como la coherencia entre el pensar decir y actuar este ser capaces de poder tener siempre una consistencia entre lo que pensamos entre lo que decimos y lo que actuamos no solamente decir cosas que luego no vamos a poder hacer hacer lo correcto cuando nadie nos ve no necesariamente esperar que estemos siendo controlados para poder actuar haciendo lo correcto ¿no? y ser indivisibles que es algo muy importante ¿no? no vale tener una conducta como vimos en el video ¿se acuerdan? un gran padre de familia un padre de familia amoroso cuidadoso con su hijo pero por otro lado en el ámbito de la función pública lamentablemente siendo un juez corrupto ¿no? un juez este mano larga ¿no? entonces ser indivisible es también una cualidad de actuar con integridad nos hace tener una misma línea de conducta en todos los espacios de nuestra vida y en ese sentido yo quisiera presentarles un segundo video que habla precisamente sobre cómo se debería vivir la integridad en la gestión pública ¿sí? para no cansarles mucho únicamente con mi voz ¿les parece? vamos a poner entonces el vídeo adelante adelante gracias ingeniero a ver me dan un minutillo vamos a poner el vídeo bueno nuevamente quiero agradecerles el interés en trabajar en el sector público y haber asistido a esta charla pero antes de despedirme me gustaría hacerles una pregunta ¿cuál creen ustedes es la habilidad importante que necesito un profesional para trabajar en el sector público? no no se ve el vídeo en general claro claro ok liderazgo proactividad no se ve el vídeo sí ¿por qué me hace esto siempre el zoom a veces me juega mal las pasadas el zoom es un poco pillo ya ahí está ¿ahora se puede ver? se ve una persona ahí con barbita ya si algunos dicen que es mi primo pero no no es mi primo ahí lo voy a pasar bueno nuevamente quiero agradecerles el interés en trabajar en el sector público y haber asistido a esta charla pero antes de despedirme me gustaría hacerles una pregunta ¿cuál creen ustedes es la habilidad más importante que necesita un profesional para trabajar en el sector público? sí claro claro liderazgo proactividad esas son definitivamente habilidades súper importantes sin embargo no he mencionado una que es clave e indispensable si quieren trabajar en el sector público a ver voy a extenderme un poquito para llegar al punto que quiero explicarles ¿sí? los que hacemos carrera en el sector público llegamos a un nivel en el cual debemos tomar diversas decisiones decisiones que podrían afectar la vida de muchísimas personas si tomamos buenas decisiones podremos llevar salud educación infraestructura y mejores servicios a más personas entre otras cosas poniendo de lado nuestros intereses particulares a ver todos tenemos intereses ¿eh? un amigo que necesita un trabajo un familiar que tiene una empresa que brinda muy buenos servicios o quizá alguno de ustedes pertenezca a alguna asociación en fin intereses lo que no puede pasar es que tomemos decisiones basados por ejemplo en la amistad o en un vínculo familiar los funcionarios públicos debemos tomar decisiones con imparcialidad y justicia porque administramos recursos que le pertenecen a todos pero si nos gana el interés particular o permitimos que se tomen atajos abrimos una puerta a la corrupción y cuando eso ocurre hacemos que el estado falle y por ende defraudamos la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas es cierto que todos tenemos intereses lo importante es que seamos transparentes con ellos para así evitar que más adelante puedan interferir en nuestras decisiones de esta manera evitamos los conflictos de intereses entonces el talento distintivo de quien quiere servir en el sector público es poner toda su capacidad al servicio del bien común sin privilegiar sus intereses particulares esto es servir con integridad entonces ¿están listos para servir en el sector público? para vivir en un país más confiable honesto y justo trabajemos de la mano por un Perú íntegro Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú El Perú tiene todo lo necesario para el Perú 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 micrófono gracias gracias ingeniero siempre ando ahí medio medio este como siempre medio el COVID el COVID sí tanta medicina que me estoy metiendo ahí con el COVID a ver vamos a pasar acá está acá acá nos habíamos quedado entonces desde una perspectiva de integridad pública colegas perdón ahí ok desde una perspectiva de integridad pública la finalidad de la función pública se define por el servicio a la ciudadanía y la búsqueda del interés general y la búsqueda del interés general significa estar atentos a los derechos y a las necesidades de la población y garantizar con nuestras acciones con nuestro servicio en el estado de precisamente generar las mejores condiciones para que la gente viva dignamente y y sobre todo se garantice sus derechos y creando valor público valor público que significa que los servicios que brinde el estado puedan ser recibidos y gozados oportunamente por la gente que puedan cambiar y transformar la vida de la gente y puedan contribuir a generar mayor confianza de la ciudadanía hacia su estado pero también la integridad tiene que ver con un aspecto muy concreto y es con el el respeto a la integridad con el respeto a la palabra perdón cumplir con nuestra palabra dada la integridad fundamentalmente es cumplir nuestros compromisos en todos los ámbitos de la vida en el ámbito personal como en el ámbito también de la gestión pública nuestros compromisos como profesionales del estado o como profesionales en cualquier actividad profesional los encontramos siempre en las funciones a las que nos hemos comprometido a desempeñar ¿no es cierto? en nuestros contratos de trabajo en nuestras designaciones en nuestras normas internas que regulan nuestras actividades y en el campo de las instituciones la integridad se mide por el cumplimiento de su misión institucional ¿qué supone esto? supone que las entidades instituciones públicas privadas también de la sociedad civil como los colegios de ingenieros todas tienen una misión ¿no es cierto? y van a ser evaluadas como instituciones en tanto sean capaces de cumplir con esa misión ¿cómo se logra el cumplimiento de la misión? haciendo lo que se establece en las programaciones en los planes de trabajo pero también con el trabajo efectivo de los miembros que conforman la organización ¿no? entonces llegamos aquí a la perspectiva de la integridad pública por parte de la Secretaría de Integridad Pública para comprender cómo es que se está entendiendo la integridad desde el Estado peruano y cuál es el estándar de integridad que van a proponer para poder desarrollar esta mirada de integridad y la integridad desde la Secretaría de Integridad Pública de nuestro país supone la actuación coherente con ciertos valores y principios éticos comunes la defensa del interés general y la creación de valor público en todas las acciones que lleva a cabo el Estado peruano en ese sentido valores principios y normas deben estar articulados para generar un buen servicio para la gente y que la gente tenga mejores oportunidades para una vida plena para una vida digna para una vida con derechos ¿qué es lo que se exige? y aquí entramos más directamente a los estándares de integridad de la gestión pública ¿qué es lo que se exige a los servidores y funcionarios públicos en materia de integridad? que sean transparentes que rindan cuentas que no se guarden información cuando solicitamos información pública que se nos brinde ¿cierto? que el portal de transparencia esté actualizado permanentemente ustedes han revisado el portal de transparencia de su gobierno regional de su municipalidad distrital está actualizado contiene la información sobre el nivel de ejecución de los proyectos de inversión este contiene información sobre el personal que elabora en la entidad contiene información sobre el plan estratégico institucional y las metas físicas alcanzadas logradas hasta ahora tenemos que revisar perdón tenemos que revisar la información que se transparenta a través del portal de transparencia estándar y ser capaces de rendir cuentas a nuestras autoridades y de parte de las autoridades ser capaces de responder a esa solicitud también ser imparcial no mantener intereses en conflicto para un funcionario público es muy importante mantenerse en una situación de imparcialidad y no beneficiar a nadie de manera injustificada porque es mi amigo porque es mi familiar porque es alguien que conozco y por lo tanto voy a generarle algún tipo de ventaja o beneficio indebido rechazar ventajas indebidas regalos propuestas de atenciones especiales a cambio de a cambio de un servicio más rápido a cambio de una ventaja eso está prohibido en el estado promover el acceso justo a los puestos públicos con meritocracia con imparcialidad conocer las normas y reglas de conducta que los funcionarios sean capaces de conocer adecuadamente sus reglas sus normas que regulan su actuación como servidores públicos y actuar en concordancia de ellas tomar conciencia de nuestros riesgos identificar claramente los riesgos de corrupción que afectan el ejercicio de la función pública y evitar los sesgos de confianza en las relaciones con los colegas pero también en la relación con los supervisores y conocer y emplear los mecanismos de denuncias son muy importantes estas disposiciones para garantizar un servicio público adecuado un servicio público de calidad ¿cómo es que estas actuaciones que se espera de parte de los funcionarios se traduce en un estándar de integridad en la gestión pública a través del modelo de integridad el modelo de integridad es el estándar de integridad de la gestión pública en nuestro país ¿qué es el modelo de integridad? es un conjunto de procesos de políticas de procedimientos también orientados a prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables el modelo de integridad busca articular los esfuerzos que ya existen al interior de las instituciones para poder dar cumplimiento óptimo a las funciones de la institución y al cumplimiento de la misión institucional ¿se acuerdan que les hablaba de eso? y este es el estándar de integridad en la gestión pública este es el estándar de integridad este es el modelo de integridad que establece una valla un tope un que establece un horizonte hacia el cual las organizaciones deben buscar tender llegar porque son evaluadas anualmente sobre el cumplimiento de este modelo de integridad ¿se dan cuenta? y son evaluadas en función de si han cumplido con cada uno de los componentes de acuerdo a una serie de preguntas organizadas y evidencias que den muestra de que existen por ejemplo un plan estratégico institucional en donde el valor de la integridad esté relevado eso habla del compromiso de la alta dirección que exista un presupuesto asignado para cumplir con la función de integridad eso habla del compromiso de la alta dirección no solamente de las declaraciones ¿no? oportunas para poder garantizar algún tipo de ¿no? digamos este arreglo político o de expresión de voluntad política que luego no se va a condecir con las acciones necesitamos que la voluntad y el compromiso de la alta dirección esté plasmado en documentos en presupuesto en cosas tangibles la gestión de los riesgos necesitamos que las entidades públicas este generen sus procesos para identificar riesgos de corrupción mediante de metodologías de metodologías participativas en las que se involucren los servidores de las distintas unidades orgánicas de las instituciones públicas y esto también es evaluado en función de si la entidad tiene su matriz de gestión de riesgos si tiene identificadas sus medidas de mitigación y de control de los riesgos y si está implementando su plan de gestión de riesgos ¿no? políticas de cumplimiento e integridad conflicto de intereses regalos gestión de intereses políticas de contratación con enfoque de integridad códigos de conducta etcétera son políticas que las instituciones deben diseñar y aprobar y aplicar para poder garantizar el cumplimiento de la misión institucional la transparencia que el portal de transparencia esté actualizado que tenga la información que se requiere transparentar por ley y que se atienda adecuadamente la solicitud de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía así como rendir cuentas ustedes saben que los gobiernos locales y los gobiernos regionales por norma están exigidos de rendir cuentas dos veces al año ¿no es cierto? a través de asambleas públicas de rendición de cuentas eso se tiene que verificar para que se pueda evaluar de manera positiva los controles que se implementa el sistema de control interno en el que ustedes como ingenieros e ingenieras son bastante expertos además dicho sea de paso ¿no? los sistemas de control interno son fundamentales para poder establecer medidas de eficiencia eficacia y efectividad en las organizaciones capacitación que hayan espacios de capacitación para los servidores públicos de manera permanente sobre la integridad los códigos de conducta ética etcétera que haya un canal de denuncias claro al que los servidores puedan acudir pero que también hayan medidas de protección a los denunciantes en el marco del decreto legislativo 1327 que exige garantizar medidas de protección para los que denuncian actos de corrupción y reciben algún tipo de hostigamiento de parte del denunciado dentro de la entidad seguimiento de las lecciones aprendidas a través de la supervisión y el monitoreo no se puede simplemente dejar ahí el modelo de integridad y a ver qué pasa se tiene que supervisar monitorear estar constantemente detrás de su aplicación ¿para qué? para garantizar su cumplimiento este es el estándar de integridad este se evalúa de cero a cien por ciento de cumplimiento y el gobierno regional de Lima aquí se los cuento como una anécdota del trabajo que viene desarrollando la red de integridad de Guacho de Guaura y también con apoyo del proyecto TPI y el propio gobierno regional el gobierno regional en este estándar de integridad en la primera evaluación sacó veintiún por ciento de cumplimiento veintiún por ciento es bajísimo se dan cuenta pero con el trabajo que están haciendo ahora a partir de ese porcentaje de cumplimiento y con apoyo de la red de integridad y de otros actores el siete pasado mañana se presentan los resultados de la evaluación final de todos los gobiernos regionales ustedes pueden mirar en la agenda de integridad y pueden inscribirse para escuchar la presentación de ese informe y se espera que el gobierno regional de Lima con todo el trabajo que se ha hecho y con todo el apoyo que hemos brindado tanto la red de integridad como el proyecto TPI avance de veintiún por ciento a por lo menos sesenta y cinco por ciento lo cual va a ser un gran salto en el estándar se dan cuenta el estándar es evaluable es medible es concreto y por lo tanto permite hacer un seguimiento de mejora continua para que se pueda seguir implementando este y seguir mejorando cada año en fin colegas eso es lo que yo quería compartir con ustedes les agradezco mucho por su atención y quedo más bien atento a sus preguntas y comentarios muchísimas gracias muchas gracias Carlos Mario le doy el pase a la asistente administrativa señora Marianela Camacho para la gestión de las preguntas adelante con todos los participantes muy agradecida de mano Magister Carlos Mario Velarde por esta excelente exposición tenemos mientras haciendo realizando las preguntas de preguntas y respuestas pueden ir colocando no sé si usted este Magister Carlos Mario desearía de repente uno de los participantes realizar una pregunta en vivo de repente para poder hacer una un diálogo del tema que usted está poniendo no sé si me permite por favor sí adelante vamos a ver mientras vamos esperando a que vayan realizando sus preguntas desearía a todos los participantes realizar su asistencia el día de hoy en el link que les voy a remitir nuevamente a cada uno por el chat bien de Marcia vamos a ir al chat Marcia Flores detalla ética sería la capacidad a lograr Magister claro que sí es una capacidad la ética es una capacidad que desarrollamos sobre la base de dos aspectos sobre la base de la reflexión de las cosas que hacemos en el día a día y cómo podemos mejorarlas cada día y sobre la base de la creación de hábitos cuando nosotros observamos que hay algo que necesitamos mejorar debemos cambiar el hábito que hace que digamos no actuemos de la manera que esperamos actuar o que necesitamos actuar por ejemplo si nosotros queremos fortalecer la virtud de la puntualidad que es una virtud que necesitamos siempre fortalecer en nuestro país debemos generar hábitos que conduzcan a esa virtud ¿no es cierto? por ejemplo si siempre salgo a una determinada hora hacerme el hábito de salir media hora antes hago ese hábito hago ese hábito de salir media hora antes entonces voy a llegar puntual a las reuniones a mi trabajo etcétera pero eso también me va a demandar a mí generar otros hábitos porque voy a necesitar levantarme más temprano seguramente y por lo tanto voy a necesitar dormir más temprano para poder descansar adecuadamente entonces voy transformando un conjunto de hábitos que me llevan a generar una virtud moral que es la virtud de la puntualidad entonces yo reflexiono me doy cuenta de que no soy una persona puntual que normalmente llego tarde a mis reuniones o a mi trabajo y eso me trae problemas de percepción y problemas reales también ¿no? materiales entonces producto de esa reflexión yo decido cambiar algunos hábitos para generar la virtud de la este de la puntualidad así es como se logra la capacidad moral o ética que usted muy bien ha dicho estimada estimada colega ¿sí? gracias de Enrique Rolando Giro pregunta ¿cuántas oficinas de integridad pública ya existen a nivel de gobiernos subnacionales es decir en gobierno regional y municipales provinciales y distritales ¿por qué no se cumple a cabalidad la normativa respecto a implementar el modelo de integridad pública y por ende la creación de oficinas de integridad en gobiernos subnacionales ¿qué está haciendo al respecto la CIP y PCM? muchas gracias gracias ingeniero Enrique en realidad en realidad perdón disculpen un pequeño paréntesis si me permiten ustedes por casualidad me pueden ya no ya no perdón lo que pasa es que me estaban pidiendo desde el equipo central del proyecto TPI el enlace para conectarse también algunos miembros a través del enlace en live a través del facebook live ya se los alcancé porque lo puedo sacar desde aquí arribita muchas gracias en realidad a nivel de los gobiernos regionales y locales todavía existen muy pocas oficinas de integridad de las que de todos los gobiernos regionales que yo conozco oficinas de integridad oficinas de integridad en la estructura orgánica de la institución y con todos los recursos necesarios para poder este funcionar adecuadamente solamente hay Piura Lambayeque Cusco a ver y si no recuerdo mal si no recuerdo mal Moquegua y una región más que no recuerdo ahorita si este la región Lima la región Lima es bien interesante eso gracias ingeniero la región Lima acaba este año de aprobar la conformación de su oficina de integridad ya ya está aprobada ya se ha modificado el ROF inclusive para incorporar en la en la estructura orgánica pero falta implementarla todavía no está implementada es decir todavía no tiene presupuesto asignado ni se ha establecido el CAP que le llaman ¿no es cierto? el cuadro de asignación de personal por lo tanto todavía si bien está creada la oficina no está implementada todavía hay una encargatura explícita en la jefatura de recursos humanos del gobierno regional para quien para que cumpla con la función de integridad entonces oficinas implementadas y creadas solamente hay en Lambayeque en Piura en Cusco en Moquegua si no recuerdo mal y en una región que ahorita no recuerdo estamos hablando de cinco Inquitos ¿no? Inquitos Inquitos tampoco Inquitos está en la misma situación que la región Lima es una designación a la jefatura de la oficina de recursos humanos para que cumpla en adición a sus funciones este la función de integridad y usted comprenderá y todos y todas ustedes comprenderán que cuando eso ocurre se debilita mucho la función de integridad porque miren cumplir solo con el modelo de integridad de este estándar de integridad que les he comentado toma mucho esfuerzo y mucho trabajo porque hay que articular hay que desarrollar documentos técnicos hay que generar nuevos procedimientos generar informes en fin es bastante cargado y y entonces a un jefe de recursos humanos que ya tiene sus propias funciones darle además estas funciones implica tener que debilitar una de las funciones asignadas y normalmente la que se debilita siempre es la de integridad porque es en adición en los gobiernos locales hay muy pocas oficinas de integridad si ingeniero quería decir usted algo si me permite una aportación el tema de las creaciones de las oficinas de integridad hasta el momento es digamos tipo voluntario por parte de la región o municipalidad no existe todavía un mecanismo que de alguna manera exija o ofrece o haga obligatorio estas oficinas de integridad que yo creo que de alguna manera debería tratarse de encaminar hacia ese sentido porque muchos gobiernos o municipalidades simplemente no les interesa el tema y queda ahí la oficina sin generarse sin crearse si correcto correcto ingeniero es así como dice ¿qué es lo que establece la Secretaría de Integridad en su política? establece tres opciones que haya una oficina de integridad creada y se obtiene el mayor puntaje en el índice o en el estándar de integridad se obtiene el mayor puntaje si es que hay una oficina creada e implementada segunda opción que se designe en la autoridad administrativa más alta la función la función de integridad es decir en gerencia general o en secretaría general y eso obtiene el segundo puntaje más alto o que se designe la función de integridad en la jefatura de recursos humanos o en otro funcionario o servidor responsable ¿sí? y ahí obtienes el mínimo del puntaje entonces lo que está ocurriendo en la región Lima y en la región Iquitos Loreto es la tercera opción que está designado en recursos humanos pero eso no es efectivo debería haber una norma que obligue a las instituciones a los gobiernos regionales y locales a generar oficinas de integridad ¿no es cierto? una estructura orgánica clara con presupuesto asignado para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones a nivel de los gobiernos perdón disculpe a nivel de los gobiernos subnacionales este es difícil es difícil decir a nivel de los gobiernos subnacionales yo particularmente no solamente conozco en San Isidro que 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 bueno además acaba de de pasar una situación un poco engorrosa en la municipalidad de San Isidro ¿no? pero hay una oficina de integridad formal ahí y luego en la municipalidad de Miraflores en Lima y a nivel de las municipalidades en regiones la municipalidad de Lambayeque de la provincia de Lambayeque también tiene una oficina de integridad y ahí paro de contar no conozco más oficinas de integridad a nivel de municipios bien muchas gracias hay un participante que ha levantado la mano le voy a dar la porque está para poder hablar al estimado Juan Juan Júncor Granados buenas noches estimado Juan Júncor Granados buenas noches ¿me escucha? sí lo escuchamos puede realizar su pregunta ok a ver efectivamente pues este tema es muy importante la integridad y ya lo ha dicho el colega habla de principios valores normas etcétera ¿no? y él ha manifestado que hay gobiernos regionales como el de Piura Lambayeque Cusco en donde hay oficina de integridad paradójicamente en esos gobiernos regionales los gobernadores y funcionarios están detenidos y están con actos de corrupción hablamos mucho de la cuestión de la ética de los 24 gobiernos regionales hay 16 gobernadores con procesos entonces aquí con esto quiero preguntarle al colega si la creación de una oficina de integridad va a implementar la situación burocrática porque todas las oficinas gobiernos regionales gobiernos locales tienen las famosas OSI ¿no? las de control interno ¿cree usted que con estas oficinas creadas por recursos humanos se va a paliar un ejemplo la corrupción o se va a paliar la no ejecución del presupuesto de determinadas obras ¿cree usted que con esto de integridad porque esto de la ética los principios los valores las normas todo está dado ingeniero ¿no? le hago esa pregunta porque usted me dice que contadito con los dedos hay oficinas creadas de integridad en XY o Z localidad pregunto ¿cree usted que con esto a partir del próximo año con nuevas autoridades vamos a ver este que nuestro país se encamine de la mejor manera? muchas gracias muchas gracias a usted más bien por su por su lúcida intervención yo estoy totalmente de acuerdo con su con su evaluación sin embargo si debo decir una cosita al respecto ¿no? mire cuando se implementa el modelo de integridad el estándar de integridad que les acabo de mostrar este estándar de integridad busca incidir en el nivel organizacional de la institución es decir que funcionen adecuadamente sus procedimientos sus procesos que los servicios públicos sean generados con mayor prontitud con mayor eficiencia ¿no? que funcione mejor el aparato administrativo y se pueda generar mejor respuesta ante la ciudadanía de los servicios que brinda la entidad y entonces a ese nivel funciona y hay resultados interesantes hay mediciones de impacto de cómo algunas instituciones cambiaron de una situación X desfavorable ineficiente etcétera a una situación Y donde fueron reconocidos como instituciones más favorables más eficientes con mayor confiabilidad producto de la implementación del modelo de integridad el otro ámbito es el ámbito político que usted muy bien refiere colega y que sin dejar de ser importante es otro ámbito de evaluación porque claro todos los esfuerzos que llevan a cabo los funcionarios y servidores públicos para implementar políticas de integridad acciones de integridad que promuevan más eficiencia y mejores servicios si muchas veces se ve empañado con la mala práctica o con la denuncia de un acto de corrupción de un alto funcionario o de un este ministro o de un gobernador o gobernadora se dan cuenta pero ese impacto es a nivel político porque genera desconfianza en la ciudadanía en la entidad ¿cierto? y genera desconfianza de la ciudadanía en el estado en general pero a nivel de la organización a nivel del desarrollo de la organización ese impacto no tiene tanto o sea no tiene no impacta demasiado en términos negativos porque la estructura se mantiene y se sostiene cuando se está implementando el modelo de integridad caso concreto también colega es el caso de Lambayeque que como ustedes bien saben también ha ocurrido una situación bastante cuestionable con el gobernador ¿no? que ha sido repuesto recientemente cuando ha estado procesado durante prácticamente dos años por actos de corrupción y a pesar de que el gobernador ha sido repuesto para estos dos últimos meses que quedan de gestión con todo lo que se ha avanzado en la implementación del modelo de integridad se ha podido sostener que los servicios ¿no? y la dinámica del funcionamiento del gobierno regional no se vea resquebrajada no se vea afectada no sé si me dejo entender o no sé si es que respondo adecuadamente a su pregunta el modelo de integridad es un modelo técnico y el impacto político este se da a nivel político a nivel de la confianza de la reputación institucional pero pero no al nivel de la ejecución de los procesos podría tener sí otros impactos como por ejemplo la la falta de asignación de recursos cuando un gobernador o una autoridad tiene tendencias hacia las malas prácticas y quiere desenfocar la atención de sus oficinas de integridad para poder hacer sus fechorías pues claro una acción es quitarle recursos a la oficina de integridad para que precisamente no tenga capacidad de actuación y por lo tanto este pueda tener mayor discrecionalidad para poder hacer sus fechorías y entonces ahí aparecen las redes de integridad las ciudadanías los ciudadanos ciudadanas que se organizan este en organizaciones eh que buscan vigilar cómo se administra el poder público cómo se ejecuta el poder público la contratación pública en donde hay mayor cantidad de situaciones de corrupción o de faltas de integridad porque es donde se encuentra la mayor cantidad de inversión económica de los de las entidades públicas hay que vigilar hay que estar detrás entonces hay que denunciar las redes de integridad son un gran apoyo para evitar que malos o malas autoridades hagan de las suyas gracias a ver eh hay una pregunta que hubo en el chat eh de Arturo Díaz dice en el caso de las obras públicas estas exigen la colocación de los carteles de obra de alguna manera se puede eliminar este requisito ya que somos víctimas de los sindicatos de obras que en vez de informar aumenta la corrupción y la extorsión sí es verdad es verdad hay ahí una eh hay problemas que que son digamos verdaderamente complejos ¿no? como por ejemplo eh los que usted refiere lo que tenemos que hacer ahí es más bien tener eh una actitud ¿cómo decirlo? ¿no? nuevamente vigilante una actitud de denuncia eh pero al mismo tiempo también de mucha de mucha eh prevención ¿no es cierto? porque eh sabemos muy bien que cuando nos enfrentamos a situaciones en las que intervienen mafias o intervienen eh eh organizaciones que tienen una eh intencionalidad de disturbio ¿no? eh o de obtener sus propias ventajas para su propio grupo para su propia organización entonces eh debemos tener cuidado debemos tener cuidado porque son organizaciones que pueden ser a veces un poco peligrosas ¿no? eh sobre el tema de los carteles eh de obra ¿no? eh yo no sé yo no sé hasta qué punto eh un cartel de obra que cumple con su finalidad es un buen instrumento porque permite tener información específica del avance de la obra de la actualización del estado de la obra ¿no? eh pero cuando el cartel de obra se utiliza para otros propósitos como los que usted refiere eh entonces el problema no es el cartel de obra sino cómo se utiliza ese instrumento y ahí debemos tener mucho más presente la capacidad también fiscalizadora de la propia entidad del propio gobierno regional en este caso o de los supervisores de obra que son los que también deben estar atentos a que los carteles de obra sirvan para el propósito de informar del estado de la obra y no para generar algún tipo de ¿no? de como decirlo ¿no? de de beneficio indebido para ciertos grupos de intereses ¿no? como algunos sindicatos de obra bien no sé seguimos con las preguntas porque hay bastantes preguntas de sí sí yo puedo si quiere miren por ejemplo ¿no? acá veo una que no he respondido de de Jan Velásquez ¿no? si los cargos de confianza si la designación de cargos de confianza debe ser por concurso público o meritocrático y no por y no por designación directa del titular yo particularmente siento y pienso y creo que en esa línea está actuando ahora el estado estimado colega que los cargos de confianza está bien es bueno que el el funcionario tenga un porcentaje adecuado de cargos de cargos de confianza para la buena gestión o sea de que pueda traer a personal con el que ella ha trabajado o ella ha trabajado que conoce muy bien cuál es su dinámica y que sabe muy bien qué es lo que espera lograr durante el ejercicio de su función eso está bien pero el personal de confianza debe cumplir con los requisitos mínimos del cargo que eso es algo que antes no se solicitaba se dan cuenta por ejemplo antes uno podía traer a cualquier persona como cargo de confianza sin que necesariamente tenga ningún tipo de acreditación formación experiencia en el puesto solo por el hecho de pagar un favor o beneficiar indebidamente a alguien ahora servir y la Contraloría General de la República se han puesto las miras y ya han establecido requisitos mínimos para los cargos de confianza tiempo de experiencia conocimiento de la temática en la que se va a desempeñar si es secretario general si es asesor si es asesor de despacho si es jefe de gabinete si es jefe del gabinete de asesores se dan cuenta ya hay requisitos y esos requisitos deberían garantizar una mínima calidad en la ejecución del servicio así que si estoy de acuerdo con los cargos de confianza siempre y cuando los cargos de confianza cumplan con los requisitos mínimos del puesto luego por acá tenemos otra pregunta Gisela dice a su criterio ¿cómo podríamos medir la ética la solvencia moral especialmente de los funcionarios? ¿podríamos tener una evaluación objetiva cuantitativa de qué depende? bueno hay algunos test de evaluación del desempeño ético que sobre todo se aplican en empresas privadas pero para eso se tiene que establecer justamente los criterios y los indicadores de desempeño ético que se espera de los trabajadores en ese sentido estamos trabajando también para poder desarrollar un esquema parecido para el gobierno regional de Lima y para otros gobiernos regionales de tal manera que podamos medir un poquito cuantitativamente el desempeño ético de los trabajadores en función de esos indicadores si no hay indicadores sobre qué voy a medir no puedo medir un indicador voy a decir algo que puede parecer un poco muy simple un indicador es la puntualidad del servidor en términos del desempeño ético me dejo entender si un servidor llega reiteradamente fuera de la hora no está revelando un correcto desempeño ético en su labor la carga el cumplimiento con la carga digamos de administrativa o de función que le corresponde en un determinado periodo en un mes cumple adecuadamente de acuerdo al indicador establecido para medir la carga de trabajo y el cumplimiento del servidor o no lo cumple y así se pueden establecer varios denuncias número de denuncias que recibió el servidor por malos tratos o por hacer uso indebido de los recursos públicos es otro indicador entonces si se pueden establecer indicadores para medir objetivamente el comportamiento ético en la función pública ¿no? ¿cómo apoyar a la comunidad? nos dice el ingeniero Carlos para que tengan una visión sobre todo a los jóvenes para que puedan hacer las cosas como está establecido y erradicar la corrupción el mayor de nuestra sociedad claro que sí el mal mayor hay que apoyar a la comunidad hay que difundir hay que hacer más de estos espacios abiertos para la ciudadanía convocar a la ciudadanía organizarnos en redes de integridad participen en la red de integridad los que pueden participar junto con el ingeniero Juan Mauricio que lidera la red de integridad de Lima involúquense que los jóvenes vean que sus profesionales agremiados se involucran en este tipo de actividades y aportan con su expertise con sus conocimientos para que los jóvenes vean referencias morales distintas y puedan animarse a hacer cosas distintas también y por supuesto claro siempre hay que hablar con el ejemplo ante los más jóvenes especialmente hacer lo correcto siempre es importante para animar a ellos y a ellas a que hagan también lo correcto ¿no? Buenas noches ¿qué control de la corrupción hay actualmente en las entidades públicas? ejemplos gracias gracias Liz en el estándar de integridad que les he mostrado el modelo de integridad el componente número 5 se refiere a los controles y al control interno por un lado que es el sistema de control interno que se implementa para identificar riesgos de corrupción y generar las medidas de mitigación y establecer acciones que permitan que los funcionarios no incurran en actos de corrupción pero también está el control externo el control que hace la propia Contraloría General del Estado a través de sus oficinas de control institucional sobre la ejecución financiera de la entidad y ese control es permanente y va arrojando informes de control en donde se advierten de ciertas situaciones adversas o controversiales en el uso de los recursos que la entidad tiene que resolver o de lo contrario eso genera responsabilidad administrativa o responsabilidad penal cuando ya es un caso de corrupción Félix siendo tema de impacto social de qué manera se está sensibilizando a las entidades públicas existe la masificación de estas charlas de capacitación lamentablemente no existe una masificación son charlas todavía muy reducidas aunque la ENAP la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir sí continuamente saca conferencias en temas de ética e integridad que son abiertas para todos los servidores públicos a través de las macro regionales organizan macro regional centro sur norte y entonces establecen estas charlas o conferencias en las que se inscriben mil mil quinientos servidores por cada macro regional pero fuera de ello necesitamos ampliar más el espacio de estas capacitaciones para que más servidores puedan estar más informados e informadas Marcia Flores dice si valores y virtudes son diferentes y ahora se suma la integridad la función cómo hacer efectivo ante servidores con malas prácticas morales ¿no? qué indicadores a nivel institucional se mide por ejemplo ¿no? bueno sobre los indicadores ya lo mencioné este hay que construirlos todavía no están construidos para poder tener una medición mucho más clara y hay que denunciar las malas prácticas así para que los funcionarios que las cometen puedan en efecto este puedan en efecto tener tener la sanción que les corresponde y disuadir a otros a que cometan esas malas prácticas en el caso de las obras públicas estas exigen la colocación de los carteles ya lo hablamos integridad pensar decir actuar coherencia si no hay coherencia no hay integridad totalmente de acuerdo contigo Antón Ruth nos podría comentar de manera breve la importancia o no de tener directivas de tratamientos de regalos y otros claro que sí es muy importante tener una directiva de tratamiento de regalos porque permite establecer los límites de el recibimiento y otorgamiento de regalos un regalo puede ser un presente un gesto para afianzar relaciones y confianza pero un regalo también puede convertirse en un instrumento de coacción de presión de condicionamiento para obtener de la parte interesada ventajas o beneficios indebidos por eso es importante tener una directiva que establezca los límites y la forma del procedimiento para recibir o también para otorgar regalos por ejemplo en una institución la directiva decía que si el regalo no pasaba los 20 soles el servidor o el trabajador se podía quedar con el regalo pero si pasaba los 20 soles debía ponerlo a disposición de la jefatura de la oficina y la jefatura de la oficina lo que hacía era guardarlos almacenarlos y a fin de año los sorteaba o los entregaba a los trabajadores que eran premiados por buenas prácticas en la oficina ¿no? en esta evaluación de prácticas éticas de indicadores éticos entonces es un buen aliciente se dan cuenta este y ya el servidor no se queda con los regalos en el plan nacional de integridad que ya feneció y está para ocurrir lo mismo con el decreto supremo que aprobó la estrategia de integridad exactamente para presionar esas normativas vinculantes obligan implementar la oficina de integridad pero como muchas leyes no se cumplen no obliga como ya lo hemos dicho Enrique sino establecen recomendaciones para que se implementen y finalmente el ingeniero mecánico Hidalgo dice ningún cambio va a ocurrir en el estado si el líder el presidente el ministro los gobernadores alcaldes no se involucran en la cultura de la integridad necesariamente tiene que funcionar una oficina de integridad con colaboradores que sensibilicen a todos los funcionarios absolutamente de acuerdo con usted ingeniero Hidalgo no puedo decir nada más que estoy de acuerdo bueno hemos respondido todas las preguntas y no he tosido casi ni una sola vez eso quiere decir que mi garganta ha funcionado mi caramelo multibiótico bueno quisiera hacer una 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 comunicación a los colegas interesados en sumarse a esta red de integridad que el colegio de ingenieros en este caso el comité local a través de mi persona que soy el coordinador de la red de integridad de la región lima y ya venimos trabajando hace poco más de un año se ha destrabado algunos proyectos como por ejemplo el caso de el colegio corazón de jesús de de supe barranca o la el centro médico de de quilmaná en cañete y otro proyecto que por cuenta propia hemos venido haciendo seguimiento ¿no? como es el caso de terminal pesquero que estaba trabado el caso que hasta ahora tenemos algunas dificultades de la implementación de la banda ancha digital en la región que en teoría deberían estar ya interconectados las comisarías los colegios los centros de estudio los centros médicos todos interconectados más de 500 localidades y que al parecer en el papel ya se habría cumplido pero en la práctica vemos que que muchos colegios y y entidades del estado aún no han sido debidamente interconectadas ¿no? si bien es cierto se ha puesto un equipo pero no está funcionando entonces este tipo de cosas que de alguna manera causan un retraso porque como todos sabemos si las entidades no están interconectadas no aprovechamos los beneficios de la red digital pues las cosas estamos caminando para atrás entonces yo los invito a los colegas interesados en suscribirse en el colegio de ingenieros para que formen parte de la red integridad y formen parte del equipo para hacer seguimiento a los proyectos de inversión de la región en mi calidad de presidente del comité local Guabro Ollón agradezco al magíster Carlos Mario Velare Sánchez por su excelente exposición en este tema de integridad relacionado con la anticorrupción que a todos nos preocupa a todos los buenos ciudadanos por supuesto estamos seguros que los conceptos y reflexiones vertidas en este tema de estándares nos va a ayudar a la lucha contra la corrupción se agradece también a todos los participantes a este webinar y quisiera hacer recordar que el colegio de ingenieros del Perú tiene como principales objetivos a nivel región y local impulsar el desarrollo tecnológico mediante la modernización y divulgación de las experiencias y prácticas de la ingeniería interactuar permanentemente con la sociedad mediante el análisis de sus principales problemas proponiendo soluciones contribuir al desarrollo económico y social del Perú propiciando políticas de aprovechamiento racional y prioritarios de los recursos y tecnologías nacionales así como asesorar a la sociedad civil y a las instituciones en asuntos de interés nacional finalmente comunicarles que en la presente semana se van a realizar con motivo de la semana de celebración de la integridad 2022 del 5 al 10 de diciembre diferentes eventos patrocinados por TPI USAID la región Lima y el colegio de ingenieros los cuales estamos haciendo las publicaciones en el Facebook de nuestra institución para su conocimiento muchas gracias y buenas noches con todos y nuevamente agradeciendo su participación muchas gracias Carlos Mario muchas gracias a usted ingeniero y muchas gracias a todos por su atención les mando un fuerte abrazo y espero que nos volamos a encontrar pronto listo agradecido